Buenas buenas trader, ¿cómo estás? Espero que con muchas ganas de aprender, porque hoy te traigo un vídeo sobre distintas formas de inversión para generar ingresos pasivos y hacer crecer nuestro patrimonio. Este vídeo salió ganador en la votación de la pestaña comunidad que hicimos hace unos días, así que no te duermas y vota para los siguientes vídeos si querés contenido específico para vos. Así que si estás listo, ¡vamos a comenzar! Lo primero que quiero comentar es que estas tres inversiones que voy a explicar van a depender mucho del perfil de inversor que cada uno tenga. Si todavía no sabes cuál es tu perfil de inversor, déjamelo en los comentarios, así sé que querés que haga un vídeo sobre este tema. Pero volviendo a lo nuestro, voy a comentarte que hay dos tipos de activos en los que podemos invertir. Los activos de renta fija, que son donde la cantidad de interés que vamos a cobrar está pactada desde antes de realizar la inversión. O sea que ya conocemos la cantidad de dinero que vamos a recibir y en cuánto tiempo lo vamos a cobrar, sea mensual, semestral, anual, etc. Un ejemplo de esto podría ser por ejemplo una caución, en la cual una caución nosotros estamos prestando dinero en un broker para que una persona que lo está pidiendo pueda apalancarse. De esa manera nosotros podemos prestar nuestro dinero en distintos lapsos de tiempo, en un día, en una semana, en un mes, etc. Y vamos a saber cuánto tiempo va a durar la inversión y cuánto porcentaje nos van a dar a nosotros por ese préstamo. Ese sería un ejemplo en este caso de renta fija. La otra es la renta variable, en donde los intereses que ganemos va a depender de distintos factores. No sabemos cuánto vamos a cobrar, ya que no sólo vamos a tener que estudiar el activo en sí, sino también el mercado en donde se encuentra este activo. En este aspecto el resultado es más especulativo, pero estas inversiones nos permiten generar rendimientos superiores al ser más riesgosas que las anteriores. Pero lo primero que quiero decirte es que lo más importante en todos los métodos que vamos a ver a continuación es el aprendizaje y la búsqueda de información. Así que si estás viendo este vídeo te felicito y te invito a suscribirte al canal, ya que siempre estamos subiendo contenido para que puedas seguir aprendiendo. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de los tres tipos de inversión a los cuales podemos apuntar. Recordá que no son los únicos, sino un ejemplo de lo amplio que es el mundo de las inversiones. El primer ejemplo va a ser sobre inversiones en el sector inmobiliario. Esta es una de las inversiones más atractivas por la gente en la mayoría de los casos, ya que en algún momento de la vida tal vez pensaste en tener tu propia casa o hasta tener departamentos y vivir de alquileres. Lo que tenemos que evaluar en este tipo de inversiones es que hay que saber elegir el tipo de inmueble al cual apuntar. Sin contar con que el nivel de inversión que requiere para comenzar es bastante elevado. Mucha gente suele apalancarse para iniciar estos proyectos, pero para hacer esas cosas se requiere mucho conocimiento y estabilidad económica. No es algo para todo el mundo. Además, dentro de las inversiones inmobiliarias podemos encontrar tres tipos diferentes. La compra y alquiler del bien, que esto no es más que tener el capital para comprar un bien, un inmueble y recibir los pagos mensuales por el alquiler del mismo. La segunda opción sería comprar para posterior reventa del bien o del inmueble en un futuro. En este caso estaríamos comprando el inmueble para luego revenderlo cuando la cotización suba y hacernos con la diferencia a nuestro favor. Y en tercer lugar, la compra y arreglo del bien para venderlo a futuro, en donde la idea sería comprar inmuebles que estén en zonas poco urbanizadas, pero con buenos proyectos a futuro, o que necesiten refracciones para así ponerlas al día y venderlas a un valor muchísimo mayor. Pero estas últimas tengan en cuenta que necesitamos hacer una buena evaluación del entorno en donde se encuentra el inmueble. También existen lo que son los crowdfunding inmobiliarios, que consisten en generar grupos de inversionistas que al pagar una cuota aparte, pueden financiar la creación de edificios o de distintos proyectos inmobiliarios. Es especialmente atractiva para las personas que no cuentan con todo el capital necesario para comprar un inmueble. Tengo que aclarar también que existen otras formas de invertir en el mundo inmobiliario con menos capital, pero las voy a mencionar un poco más adelante. La segunda opción es invertir en la bolsa de valores. Este método seguramente sea el más conocido o utilizado en todo el mundo, que de hecho es probable que hasta ya lo estés haciendo o estés pensando en empezar a hacerlo. Si es así, te sugiero que mires las distintas estrategias que tenemos en el canal para que puedas aprender y practicar con el menor riesgo posible. Con las inversiones en la bolsa hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ya que tienen una facilidad muy grande al momento de acceder a los distintos mercados. Y esta facilidad es la que genera que muchas personas comiencen a invertir sin conocimientos previos, para luego perder todo su dinero. Así que hay que tener mucho respecto a lo que es el mercado y practicar previamente antes de empezar a invertir nuestro capital en este sector. Para mejorar día a día, te sugiero que me sigas en Twitch como inversiones en el mundo, ya que salimos en vivo enseñando este tipo de inversión específica todos los días. Las inversiones en bolsa se pueden hacer de distintas maneras y con distintos activos, por ejemplo la compra y venta de acciones o ETFs. Estos últimos son paquetes de acciones o activos financieros en los cuales podemos invertir. Funcionan igual que las acciones, pero con la diferencia de que no estamos invirtiendo en una empresa en concreto, sino en distintas empresas de un mismo rubro al mismo tiempo. La diferencia está ahí. Pero no es lo único que podemos hacer. También podemos ganar con el cobro de dividendos o invirtiendo en lo que serían REITs, que son empresas que invierten en inmuebles, como hablamos en el primer punto. Así que si no contás con el capital para lo que vimos en el punto anterior, este te puede ser una muy buena alternativa para comenzar, lo que son los REITs que están también en la bolsa y pueden brindarte acceso a lo que es el mundo inmobiliario. La bolsa tiene muchas opciones más para ofrecernos. Así que estas, como te digo, son una de las más conocidas o por las que te sugiero comenzar. Pero no creas que esto es lo único, ya que la bolsa ofrece un sinfín de activos para todo el público. Para invertir en la bolsa de valores, tenemos que aprender a medir distintas cuestiones sobre los activos que vayamos a elegir. Por ejemplo, el broker que vayamos a utilizar, la temporalidad en la que vamos a invertir. Por ejemplo, si es que apuntamos a inversiones a corto, medio o largo plazo. Debemos aprender a analizar las empresas fundamentalmente para saber si son rentables desde lo económico. Y debemos aprender también sobre análisis técnico, que este último es el que nos ayuda a decidir en qué momento invertir gracias a la información que nos dan los gráficos. Por suerte para vos, esto lo podés encontrar en nuestro canal, así que te invito nuevamente a suscribirte y a ver los demás videos. La tercera opción es la creación o participación en los negocios. Este sector es uno muy poco conocido, pero que puede ser muy rentable para las personas a las que les gusta encontrar y estudiar distintas ideas de negocios o proyectos. Ya sean propias o de un tercero, nosotros en este caso invertiríamos nuestro capital para ayudar a la expansión o creación de un nuevo negocio. Puede ser un negocio físico, como un local al público, o un negocio digital, de logística, etc. Las opciones son muchísimas. Pero con este tipo de inversión, lo que más tenemos que evaluar es el tipo de negocio al que vamos a apuntar y el retorno que podemos generar, ya que nuestras ganancias dependerán de lo bien que le vaya al negocio en cuestión. Así que para los interesados en este tipo de inversión, mucho ojo a la hora de elegir el negocio en el cual van a invertir su dinero. También existe una opción para justamente no invertir todo el capital en un negocio, así como lo había para el sector inmobiliario, lo que son los crowdfunding. Bueno, en este sector tenemos lo que es el crowd equity, que se basa en un modelo de inversión colectiva a un emprendedor o a una empresa que necesita cierto capital para hacer crecer su negocio o iniciar lo que es una startup. Y lo que se recibe a cambio son acciones de la empresa en cuestión para lo que es el grupo inversionista. Este crowd equity es muy parecido a lo que es el crowdfunding. Nosotros nos juntamos en un grupo de inversionistas, brindamos nuestro capital para así solventar la necesidad de la empresa, del negocio o de la startup que lo esté requiriendo. Y a cambio nosotros vamos a estar recibiendo partes de las acciones de estas empresas. Y como premio especial por haber llegado hasta acá, voy a pasarte un vídeo de nuestro canal que te dejo acá al costado en este link para que conozcas otro tipo de inversión que involucra lo que son las criptomonedas y los NFT que hoy en día están dando mucho de qué hablar y se está ganando mucho dinero. Así que no te lo pierdas, este regalo te lo dejo a vos que llegaste hasta casi el final del vídeo. Si querés que haga otro vídeo profundizando en alguna de estas inversiones en particular, dejámelos saber en los comentarios. Recordá también de prestar mucha atención a la pestaña comunidad del canal, ya que ahí solemos preguntar qué tipo de vídeos te gustaría ver. Así que dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo.